OVNI son las siglas de Objeto Volador No Identificado, un término creado por la aviación para las naves o fenómenos flotantes que no tienen explicación. ¿Pero existen realmente? Sí, vale, ya sabemos que Tik y Tak llegaron a la Tierra en un objeto volador, pero este sí estaba identificado. Nos referimos a los cientos de avistamientos y contactos que se producen cada año en todo el mundo, y que podrían indicar que existe vida inteligente fuera de la Tierra. Aparte de Antáctico, claro. No creáis que se trata de algo reciente, hay casos desde la Edad Media. En Nuremberg, Alemania, el amanecer del 14 de abril de 1561, aparecieron en el cielo varias esferas de colores agrupadas, y dos o tres tubos de grandes dimensiones. Según los testigos, empezaron a pelearse entre sí, hasta que cayeron a la Tierra envueltas en llamas. ¿No os recuerda a las batallas de naves de películas como Star Wars? Años después, el 7 de agosto de 1566, se produjo otro caso parecido en Basilea, Suiza. Hasta 1883 no se hizo la primera fotografía de un ovni. Fue desde el Observatorio Meteorológico de Zacatecas, en México. Y en Estados Unidos, entre 1896 y 1897, se produjo una oleada de avistamientos a lo largo de la costa oeste que fueron recogidos por la prensa. Pero no fue hasta el siglo XX, con el desarrollo de la aviación, cuando estos casos empezaron a hacerse oficiales. Durante la primera y segunda guerra mundial, pilotos militares de los dos bandos presentaron informes en los que decían haber visto en pleno vuelo extrañas bolas incandescentes que le seguían. Si intentaban acercarse a ellas o establecer contacto, escapaban rápidamente, o simplemente desaparecían. Les llamaron cazas de fuego, o Foo Fighters en inglés. A partir de los 50, los casos comenzaron a multiplicarse por todo el mundo. Cientos de personas afirmaban haber visto objetos volando cerca de la superficie, o simplemente flotando en suspensión. Tenían formas circulares o de medias lunas, con puntos de luz. Algunos testigos afirman que les llegaron a perseguir. Pero no eran solo testimonios, a veces también hubo pruebas físicas. Es lo que se llaman encuentros de segundo tipo, cuando el ovni deja alguna muestra de su presencia. Pueden ser rastros de huellas o superficie quemada donde habían aterrizado. O un efecto electromagnético, que hace que los aparatos eléctricos, como las baterías de los coches, dejen de funcionar de repente. Incluso se dieron casos de teletransportación sin ninguna explicación lógica. Como la que sufrieron en 1974 los ocupantes de un coche que viajaba por la Panamericana Sur, la carretera que cruza Perú. Tras atravesar un banco de niebla plagado de extrañas luces, aparecieron en la frontera con Bolivia, a 1.400 kilómetros de distancia, con marcas de quemaduras en la carrocería. En esta época aparecieron los primeros investigadores que se dedicaron al estudio de todos estos casos, tratando de relacionarlos entre sí y darles una explicación lógica. Los informes que publicaron revelaron el fenómeno ovni, y lo popularizaron en todo el mundo. Se creó la ufología, el movimiento dedicado a estos estudios, con pioneros como el francés M. Michel, que vendió millones de ejemplares de su libro Misteriosos Objetos Celestes. En él revisó cientos de testimonios, descubriendo que estos cuerpos voladores suelen hacer unas mismas rutas. Otros fueron más allá, como el suizo Erich von Daniken, que planteó la teoría de los antiguos astronautas. Durante años estudió los dibujos y esculturas de extrañas criaturas que habían hecho antiguas civilizaciones como los egipcios o los aztecas, y que hasta ahora se consideraban dioses. Pero según él, se trata de inteligencias superiores de otro universo que visitaron la Tierra hace miles de años y tomaron contacto con el hombre primitivo, compartiendo incluso su tecnología. Muchas teorías relacionan la presencia de ovnis con fenómenos inexplicables, como el del Triángulo de las Bermudas, la zona marítima situada entre Florida y Puerto Rico, donde se producen cientos de casos inexplicables de desapariciones de barcos y aviones. O todo lo sucedido alrededor de la famosa Área 51, la base militar secreta de los Estados Unidos en el desierto de Nevada. Precisamente el gobierno de este país ha dado la sorpresa hace poco al hacer públicas tres grabaciones de avistamientos de ovnis, hechas por pilotos de la Armada en 2004 y 2015. El Departamento de Defensa reconoce no ser capaz de identificar los objetos que aparecen. Como decía el propio Emme Michel, hay que estar abierto a todo pero no creer en nada, tiktakers. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Existen realmente los ovnis? Si habéis vivido algún caso de avistamiento o fenómeno paranormal, nos encantaría que nos lo contaseis en los comentarios. Y es que nosotros también queremos creer.